¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Eleinoire, el caso del pintalabios. Aquí estamos, a ver qué pasa. He cortado la animación ahí, sin querer, pero bueno, vamos a ver qué ha pasado ahí con ese pintalabios. Clyde Rose de la esquad de homicidio ha decidido tomar el retiro. Todos vamos a perder a Floyd y el estilido que trae a sus trabajadores. El departamento ha organizado un minuto de bebida en los armes de Galway para quencer la hermosa. El hombre obtiene de 25 años de trabajadores de policía. El departamento de Floyd deja un lugar en la tabla de top. Y el jefe parece apto para promover el colegio de la burglaría a la homicidio. ¡Homicidios! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡No pone muy buena cara, eh! ¡El que me va a tutelar! ¡Fue la noche y tomando todos los signos de los perros! ¡Vamos a la escena, chicos! ¡Vamos a seguir a este! ¡Pues vayamos con él! ¡Que conduzca él! ¡Que paso con Rose! ¡Que paso con Rose! ¡Que paso con Rose! ¡Vamos a seguir! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡Hombre, chavales! ¡A ver qué nos encontramos en este casito! El escenario del crimen... Y parece el mismo que la de la SRIF. ¡Muy bien, chicos! ¡Tienes tus fotos, tienes tus headlines! ¡Ascrame! Me llaman The Moors. Unas cuantas pisadas y esa un poquito rara, ¿eh? Pues nada, vámonos. Voy a empezar por esta pista. A ver si el bolsito nos dice algo porque un peine... Pintalabios. Vale, ahí lo tenemos. Yo creo que ya está. Yo creo que no hay nada más. Y el peine no va a ser relevante, pero bueno, vamos a darle. No vaya a ser que tenga algún simbolito o algo. Nah, no tiene nada. Vamos a dejarlo tal cual. A ver qué más nos encontramos por aquí. ¿Qué es esto? Parece una especie de rompecabezas. Vale, eso lo vamos a girar hacia aquí. Un poco más. Venga, a ver si encontramos... Ahí está. Vale. Vale. Una más. El de arriba. Uno más. Y el de arriba. Uno. Y otro menos. Ahí se abre. Un mechero. La Bombaclub. Vale, vale, vale. Vale. Ay, qué complicado para ser un mechero, eh. Por aquí yo creo que no va a haber nada. Nunca se sabe. a ver por aquí nada hey, ¿qué hay aquí? primero, la entrada del teatro probablemente nada y este, mecherito pues irrelevante, hombre vámonos no parece que haya nada en el brazo en el cuerpo que te den en el otro brazo a ver si tiene algo alguna marquita un algo no somos capaces hay una herida en el dedo seguramente hay que quitarle un anillo vale, falta un anillo y en la cara vaya traumatismo vaya golpecito una llave de tubo pues... 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 pues vamos para allá vayamos al club hola... hey, espera la pista número C ah, sí, sí que la vi que conduzca él al club claro que sí me entomas el pelo pues vayamos con esta pues vayamos con esta hombre vamos a ver venga pasa hombre está en verde vamos a ver vamos a ver Que nos encontramos en el club Bambaclad Garrett Mason ¿Los es la regularidad de las naciones? Yo soy un temporario barman I work for an agency I fill in at bars across town ¿Recuerdan una mujer que vino aquí la noche? 5'7", con un 10lbs Blonde haja About four years de age ¿No es Céline Henry? ¿Y? ¿Quieres algo de ella? No, pero la persona, Micaul, Sezzurra los nights ¿Puedo hablar con él? Hasta el fondo del cabello. ¿Hay algo más? Los dedos de Guispy. Anda que... Vamos a cambiar de trajecita a ver qué llevamos. El peso de la ley. La ciudad es mucho más peligrosa de noche. Patrulla, uniforme patrulla, nada. Consigue dos trajes y que te los planche. El Pugil. El tirador certero. Voy a darle al Pugil. A ver si nos metemos en batallita. ¿Una botellita de champán? No creo que esto sea nada. Claro que no es nada, pero... ¿Qué pinta ahí? ¿Será este? Ah, ya estabas enamorado de Celine, eh, amigo. Sospechoso visto con la víctima. Anillo robado. El anillo robado. Conocimiento del marido. Vamos a ver. Estuvo en los marines. Vamos a hacer polis buenos y me equivoco. ¿Por qué? ¿Celene came in here last night by the way she'd taken a slap? They don't live together anymore, so it might not have been him. ¿Was Mrs. Henry here with anyone last night? No, no. No, no, no. No, 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 no. Celine already had quite a hit start. ¿But she attracted attention? No, 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 no. Uh. Poli malo y acertamos. Lo que os decía. Estaba enamorado. Bueno, acertamos uno. Vamos a irnos de aquí. Vamos a que conduzca él a la residencia de los Henry. Fijar como destino. Great. ¿Cómo vamos a mirar? ¿Cómo vamos a mirar en esto, Cole? ¿Tienes que el buzo te ayudará a pasar a un día de trabajo? Esa es mi instinto investigador. ¿Acentúa mi instinto? Sí, por eso has ido tú a hablar con el tío, ¿no? Anda. Anda. Smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of help. You know, you picked the wrong job of the health and the first defense. We owe it to this city to do the best we can in this position. Esos giros los hago yo, ¿eh? No es política, es práctica. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killing. Yeah, well, if only you'd been there. If Eddie Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor. Our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving it. Guess that's the drink slowing you down. Oh, my God, brother, old brother. Worst than I could ever have imagined. Pacific Electric. A ver que nos encontramos en la casita de los Henry. Uh, vaya chabolita, ¿eh? Un poquito descuidado, así que está, ¿eh? A ver si nos abre el marido, o quién nos abre. Muchas botellitas de alcohol. A ver... ¿Por qué no me deja ver eso? Me vibra el mando y luego no me deja ver. Un zapatito. Un zapatito. Calzón 43. Bastante para una dama. Pues sí. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Optimístico. Basura. Alcoholcito rico. Una ventanita rota. Un allanamiento, ¿eh? Un allanamiento, ¿eh? ¿Qué más podemos ver? Oxidol. Esto no creo que sirva para nada. Vamos hacia allá. Esta puerta no podemos acceder. En el dormitorio. El anillo. ¿Estará aquí el anillo? No. Está vacío. De Tiffany. ¡Ojito! ¡Ojito, eh! ¿Quién es este? Notorious Big. El anillo inconfundible. Pues claro que sí. A ver aquí dentro si hay alguna pista. No hay nada. No nos deja ver nada. ¿Qué es esto? No sé qué es. No lo identifico. Vamos a la parte de atrás de la casa por donde entraron. En el allanamiento. ¿Qué podemos ver por aquí? Un grandísimo patio. Vamos a esta caseta. A ver qué hay. Necesitamos trabajar la adresa de casa. ¿Qué piensas? No hay nadie de casa. No seas malo, Phelps. Queremos algo en este problema. Tendremos que buscar el lugar. Pues nada. Vayamos al cochecito. Y ya está. Vamos a ver las pistas. Allanamiento. Vale. ¿Y ahora qué? Help me out. No hay nadie de casa. No seas malo, Phelps. Queremos algo en este problema. Tendremos que buscar el lugar. Pues nos hemos dejado algo en la casita. Porque nos está diciendo este tío. Que no seamos tímidos. Anda, mira. Familia calcinada. La policía. Vale. Esto es lo que tenemos que ver. Doctor. ¿Verdad que el hogar sería limpio? Yo escuché a ellos screaming. Las circunstancias fueron afortunadas. Mis compañeros habían hecho todo lo necesario. ¿Verdad que el hogar sería limpio? ¡Verdad que me mató! Las muertes fueron afortunadas. Pero has tenido que lidar antes. Quiero que ven a la clínica y nos podemos lidar. ¿Verdad que el hogar sería limpio? ¿Cómo puedo encontrar paz? Uy, 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 uy. ¿Qué más nos queda por ver? En esta sala antes no estuvimos. ¿Unos gafitas de aviadora? Esto no corresponde a el caso. A ver, a ver. ¿Advicio? No hay nadie en casa. No seas malo, Feltz. Queremos algo en este problema. Tengo que buscarlo primero. ¿Qué más nos queda por ver? Esa pista ya la vimos. ¡Uy, una llave! Pero no es útil. A ver, ¿qué más me he dejado? ¿Qué más me he dejado? A ver, aquí no va a haber ninguna pista. Aquí ya ha estado. Mucho champán. Esto no era nada. Y por aquí. En el armario nada. Aquí ya estuve. Me faltó solo el espejito. Este por... No parece útil. Claro que no. El anillo ya lo tenemos. Y este botecito nada. Nada más. No puedo interactuar con nada más, creo yo. Porque esta puerta está cerrada. Aquí no puedo ir. En esta habitación no puedo entrar. No tiene el pomo dorado. Aquí tampoco. Esto es la basura. El allanamiento. La taza esta de mierda. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué me estoy dejando atrás? A ver. El zapatito ya lo vimos antes. A ver, vamos afuera. Calcetín extendidos. Aquí no puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. No hay nadie en casa. No seas malo, Feltz. Si quieres algo en este truco, vamos a tener que buscar el lugar. Ah, la basurita tendrá algo. Esta basura no tiene nada. No puedo interactuar. Pues no lo sé, chicos, ¿eh? Esto del suelo no es nada. Este grifo tampoco. A ver, yo creo que no me dejo nada. Pero tampoco sé aquí otro lado ir. Anda, coño. Aquí está. Estaré en el apartamento 2. Vale. Joder, lo que me ha costado. Diez minutos aquí viendo. Pues venga, vámonos. Venga, pues vamos a llamar. A ver, ¿dónde estaba el teléfono? Estaba adentro. ¿Pero dónde? Ahí está. Venga, vamos, amigo. Al apartamento de Jacob Henry. Vamos para allá. Venga. Vamos, rapidito. A ver si lo solucionamos rápido, ¿eh? Que llevamos aquí media horita. Y no parece que hayamos avanzado mucho. Vale, chicos. Vamos a ir muy rápido. Seguimos mi camino. Vamos a entrar a la fuerza, ¿eh? Y con pistola en mano. Así que vamos a cambiarnos de traje. Vamos a ponernos el de... Aquí está. Eh, ¿por qué no se lo puso? A ver. Así me gusta. Vale. Tirador certero. ¿Tirador certero? ¿Tienes Jacob Henry? Sí. ¿Quién te pregunta? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics for RKO, pal. You've got bigger props. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. That she's... We're going to have a look around. Then we'll talk. Jesus. I'm sorry. I'm sorry, I... I... I get even the slightest sense that you're a flight risk, pal. A ver, ¿qué hay aquí? Zapatos del 46. Zapatos del 46. Vale. Vamos a ir a la otra sala a ver qué nos encontramos. Pues no. He'll be back. No he encontrado nada más, amigos. Un bate de béisbol con el que pude haberle golpeado a la chica. Pero no. Oh. Nota de amenaza de muerte. Ojito. En la basura no nos deja ver nada. Aquí tampoco. Vamos a hablar con él. Vamos a darle directamente al móvil del asesinato. Poli malo. Y... Falle. She tried to batter me with a frying pan. I... I... Had to slap her down. Understandable. So who could have killed Selene? Where did she go last night? A bar, I suppose. Look. I don't know. Mentira. Sí que lo sabes. You get the impression that Selene liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jigga? Y he vuelto a fallar, ¿eh? Selene was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars on royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head. Food on the table. Not glamorous. The best I could do. I'm not ashamed about that. When did you last see her wife, Mr. Henry? When did you last see her wife, Mr. Henry? I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. You don't remember what time you last saw your wife a lot? Look. I'm sorry. I left. Maybe. 9 p.m. Might have been a little later. Right around 9. You can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6.30. What? Not the going out type. I'm sorry. No me fastidies. While someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you. He called here last night. I answered the phone. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured out killing her was very all your troubles. Kill my own wife? It was a loss of the tramp. You just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're going to tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oh, no puedo cambiar ahora. Sabía yo que tenía que poner el púgil. Eh. Nos está dando candelita en rama. Pero, ¿por qué no puedo centrarme? Pero, a ver, venga. No me deja golpearle. No me deja golpearle. Esto ha sido un timo, eh. ¿Por qué no me deja golpearle? Pero, que no me está dejando golpearle. No me funciona. ¿Por qué no me deja golpearle? Trajes. Púgil. Pero, si le estoy dando. ¿Por qué no me deja golpearle? Me está dando... ¿Me está dando una turre? Oye, oye. A ver. Opciones. Controles. Lista de controles. A pie. A pie, vehículo. Libreta, menú, general, a pie. Combate. Pulsa ZL, que es lo que estaba haciendo. Y mueve rápidamente el Joy-Con. Para fijar objetivo. A ver, esperad. Porque... Guardando contenido. Creo que... Es porque... Vale, 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 vale. Se juega así. Vale, es que... Antes, como empecé a jugar... Como empecé a jugar sin... Sin tener los Joy-Cons en el mando... Debía de ser por eso. Por lo que no me iba. Tenía que... Darle y mover. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde tiene el teléfonito? Ah, está aquí. El teléfonito... Está aquí. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Belt, 1247. ¿Cómo puedo ayudar, detective? Necesito una unidad de patrolero para transportar a un suspecto de la central. Seguramente, detective. ¿Tienes mensajes para mí? Sí, detective. En relación a la homicidio de Saline Henry, el owner del restaurante de Turkey Bowl, en 1535 West 3rd Street, dice que la víctima estaba en su restaurante la última vez. Turkey Bowl restaurant. Ya fue anoche, eh. ¿Qué? Tienes mensajes para el coronario. ¿Quién quiere ser enviado? ¿Quién quiere ser enviado? ¿Quién quiere ser enviado? Esa es enviado. ¿Quién quiere ser enviado? Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí chavales, espero que el vídeo os haya gustado, a pesar de no haber terminado el caso, pero es que se está alargando demasiado, así que nada, espero que os sintáis libres de suscribiros al canal y de ver mis vídeos, y nada, llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.